No voy a rogarle más A ese cariño insolente Lo voy a tirar al río Que se ahogue con la creciente No voy a rogarle más A ese cariño insolente Lo voy a tirar al río Que se ahogue con la creciente Voy a empezar a borrar Sus recuerdos de mi mente ¿Cómo es posible que yo Siendo una mujer decente Vaya a tirarme la vida Por un amor inconsciente Lo voy a sacar de mí Cuésteme lo que me cueste Porque dentro de mi pecho Tengo un corazón valiente Y por un hombre canalla No voy a echarme a la muerte No voy a rogarle más Ese ingrato mala gente Que pensó que mi cariño Era tan solo un juguete No voy a rogarle más A ese ingrato mala gente Que pensó que mi cariño Era tan solo un juguete Hombres por ahí hay bastante Que de mí viven pendientes Entonces por qué motivo Voy a dejar que mi suerte Se pierda con un cobarde Que ni por él amor siente Conmigo se acabó el juego En el que cae inocente Con su cara de ángel bueno Y veneno de serpiente Que vaya y consiga otra Que le siga la corriente No voy a rogarle más